Tenemos un reportaje sobre las complicaciones para conseguir citas en algunos consulados de México en los Estados Unidos. Varios mexicanos en California, por ejemplo, dicen que han tenido que comprar las citas a terceros para poder hacer sus gestiones. Nuestro corresponsal en San Francisco, Luis Mejid, salió a investigar. Varios de los trámites que se hacen en los consulados de México requieren citas. Pero muchos mexicanos dicen que es muy difícil conseguirlas. Sí se quejan las personas de que tarda meses. Lo que para los inmigrantes es un problema, para quienes quieren hacer dinero es una oportunidad. Y de la nada han aparecido gestores, hasta en Facebook, que por la cifra correcta le ayudan a solucionar todo. Por solo 100 dólares, esta mujer está vendiendo una cita con transporte para ir al consulado. Los precios suben de acuerdo a la distancia y a la complejidad del trámite. Este hombre se sintió obligado a comprar una cita y hoy no quiere mostrar su cara por miedo. Pues la verdad, se siente normal en hacer esto, pero pues no hay útiles recursos que pagar. Por eso quiero que nos unamos y que el presidente, el consulado nos ayude a solucionar estos problemas. Hoy los consulados de México están cerrados porque es jueves santo. Pero hace unos días el cuerpo diplomático le dijo a los mexicanos que necesitan hacer trámites aquí en California, que se pueden conseguir citas por internet y que no hace falta pagarlas. Invitamos a los conacionales a que denuncien cualquier práctica ilegal para la cuestión de venta de citas. No tienen que recurrir al pago por algún servicio que ellos obtienen directamente. Todo suena muy bien, pero quienes están frustrados dicen que mientras no haya cambios, no les quedará otra opción que seguir pagando. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión. Gracias. 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 Gracias.